Quiero decirte aquello que no conseguí decir jamás que me han tenido oculto en mí Por mucho tiempo ya hay un amor que crece en mí que no sé cómo esconder Ahora te deseo junto a mí Quiero decirte solo que Tú sigues siendo mi alegría Cuando con ella estás así Mis celos son una agonía Por todo aquello que me das Aunque sin quererlo dar Esto te lo tengo que contar De como cuando tú no estás La soledad se mete Te doy cuenta que además En el viejo ya sin ti En cambio si conmigo estás Este oscuro gris será De colores con la vida que le das Qué difícil es el hablarte de escondir Qué de amor no te gusta hablar Y no me conocí Tal vez porque Tienes medio como yo De una respuesta que Pudiera abrir tu corazón Quiero decirte aquello que Todo puede decir jamás Que no hay un amor que crece en mí Que no sé cómo esconder Que no hay un amor que crece en mí Ahora te deseo Muy junto a mí Que no hay un amor que crece en mí